Están abiertas las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL, toda la oferta de UNL virtual, que ofrece una serie de carreras cortas de tres años, unos ciclos de licenciatura que son destinados a los graduados que han terminado sus estudios terciarios, una serie de tecnicaturas que son muy interesantes y tienen una variedad de áreas temáticas que van desde la informática a la gestión pública, a las ciencias jurídicas. Y también ofrecemos el ciclo inicial de la carrera de Derecho, de Abogacía, que se pueden estudiar las primeras diez materias a distancia y después continuar la carrera con las modalidades que ofrece de regularidad o poder rendir libre lo que queda de la carrera. O sea que toda esa oferta está disponible para elegir, está disponible en el sitio de la UNL en particular. Si uno entra al nuevo sitio que tenemos que concentra toda la oferta, que es Plataforma U, su sitio es www.unl.edu.ar barra Plataforma U. Allí encuentran todo, todo lo que hace a las actividades del ingreso presencial y todo lo que hace a las actividades de ingreso a distancia. Y una vez que uno va eligiendo, puede optar por acceder al sitio específico donde se cuenta todo, cómo se estudia, los procedimientos, los tiempos. El sitio es www.unlvirtual.edu.ar También tenemos una línea de consulta para informes telefónicos, que es el 0800 10 555 05 50, que está disponible hasta las 18 horas de 8 a 18. De todas maneras, todas las comunicaciones quedan registradas y se van contestando cuando la gente va consultando y nosotros vamos respondiendo. Este es un periodo importante porque es un periodo para elegir, para elegir la oferta, para tomar las primeras decisiones de qué quiero seguir, qué me gustaría. Lo interesante es que uno lo pueda hacer desde cualquier lugar. También puede acceder a los centros universitarios y las sedes académicas que tenemos distribuidos en la provincia de Santa Fe. Se pueden acercar a Reconquista, se pueden acercar a Rafaela, se pueden acercar a Galvez y se pueden acercar al Campu Fave en Esperanza.